...de los compañeros de la Junta de Vizca, que siempre muy amablemente y con convicción de lo que estamos haciendo nos invita y nos convoca a participar y a ser protagonistas de este evento. Sin ahondar en la mayoría de las discusiones más específicas que los compañeros reflejaron respecto a la Ley de Medios, me parece fundamental poner en valor este encuentro y la presencia de todos los compañeros y las compañeras que vinieron de distintas provincias del país, porque justamente uno de los desafíos, ahora que tenemos una ley con aplicación plena, el proceso pero con aplicación plena, uno de los desafíos de la ley tiene que ver con federalizar la generación de contenidos, federalizar la discusión, hacer que cada compañero de cada provincia, de cada barrio, de cada rincón del país pueda ser protagonista de este nuevo paradigma comunicacional que Néstor y Cristina impulsaron de la mano de un proyecto colectivo de desarrollo y de inclusión. Entonces, me parece fundamental, una de las cosas que reflejaban los videos de Unidos Organizados es la posibilidad de trascender incluso nuestra identidad como organización y poder colectivamente construir mensajes que reflejen voces, identidades, historias, de sectores históricamente vulnerados, oprimidos o ninguneados por medio de publicación. En este sentido, una de las cuestiones claves que venimos a plantear con Unidos Organizados a este evento es recuperar y rediscutir la generación de contenidos de manera federal. De hecho, una de las principales ideas sería que pudiéramos sacar un plan de dos o tres líneas nuestro para no tener que esperar el año que viene. El trabajo que cada uno hace en su unidad básica o en su frente territorial lo podamos potenciar, lo podamos difundir, todos tenemos celulares, acceso a internet y me parece que eso es lo democrático de esta ley también. Lo democrático no solo es el acceso, sino la posibilidad de ocupar esas pantallas. Otra de las cuestiones tiene que ver con la formación y la capacitación. necesariamente tenemos que mejorar no solamente la calidad de nuestros contenidos, sino también la posibilidad de proyectar sustentabilidad de esos contenidos y sin dejar de formarnos políticamente, que es la base de nuestra identidad colectiva y de la identidad como militantes, capacitarlos. Es fundamental y existen herramientas para eso. Así que también vamos a poner un eje en eso. Y finalmente, la propuesta de empezar a reconstruir una comunicación solidaria que, de hecho, la patria es el otro, la experiencia de la plata, la experiencia de cada uno de ustedes reflejando las historias de sus barrios y de sus provincias es una forma también de construir la patria es el otro comunicacionalmente. Ayer lo dijo la jefa, o sea, organizarse para transformar, militar para el otro, también comunicacionalmente, de eso se trata, porque la posibilidad de ocupar esas pantallas de televisión, de internet, de cine o de cualquier soporte audiovisual también es la posibilidad de fundir y de potenciar un montón de identidades y de historias de miles de compañeros que a lo largo del país defiendan este proyecto político y quieren seguir construyendo la esperanza de un futuro mejor de la mano del proyecto que en la historia tiene iniciado. Así que fundamentalmente eso, reflejar, reforzar, adherir plenamente al mensaje de la jefa, organizar para transformar en comunicación es eso. Y me parece que este encuentro va fundamentalmente en ese sentido. Todos nosotros y nosotras somos protagonistas de este encuentro, así que más que mis palabras, las de los compañeros, el aplauso a todos ustedes por estar acá. Muchas gracias.